Estamos justamente en la mitad del verano y qué mejor manera de disfrutar de estas buenas temperaturas que meternos clandestinamente en dos casas de playa con estilos diferentes. La primera casa tiene todo colores pastel con muchísima tapicería y la segunda casa está más enfocada en un estilo tipo ibicenco. Lo hemos visto aquí, os acordáis, hace muy poco hemos analizado el estilo ibicenco y aquí vais a ver una nueva variante. Os doy la bienvenida a todos y entramos ya en estas dos casas fabulosas con pura inspiración veraniega. ¿A qué no gustaría tener una casa en la playa perfecta para pasar las vacaciones con espacios abiertos delante del mar con una inspiración ibicenca, por ejemplo? O a lo mejor os gusta más, un estilo muy sobrio, muy moderno. Como por ejemplo lo hemos visto aquí, el diseño nórdico también se presta para casas de verano por lo sobrio que es el estilo y hoy vamos a analizar dos casas perfectas para verano pero también para disfrutar durante todo el año. ¿Por qué? Porque tienen una elegancia muy atemporal, una combinación de colores y materiales y espacios abiertos que son ideales para disfrutar de verano. Y aparte esas dos casas siguen las tendencias actuales de que de los espacios abiertos, de los colores blanco combinado con pastel, de los materiales naturales y de las cocinas incorporadas en el comedor, por ejemplo. Y esas tendencias las hemos analizado ya en otro vídeo. Aquí os dejo el link al vídeo, pero entramos ya en la primera casa que estoy seguro que os va a hacer un poco de inspiración, a lo mejor para dar unos cambios en vuestra propia casa. No os olvidáis de suscribiros al canal, así viajamos juntos por el mundo y vamos a redecorar este planeta. Esto tenemos que hacer agregar color y algo más estampados a este planeta, por ejemplo. Lo que más me llama la atención de la primera casa, que a pesar de que tiene una combinación de tonos pastel con el blanco como hilo conductor y luego vamos agregando colores que están muy relacionados con el blanco, como por ejemplo el azul celeste, el crema, pero también el gris perla. ¿Y qué vemos en la cocina? Pues la utilización de la madera natural, la dejamos tal cual, rendimos tributo a los materiales naturales como por ejemplo el mármol y la madera. Y esta casa sigue exactamente las tendencias, os lo acabo de decir, blanco como hilo conductor y luego agregamos poco a poco un poco de los colores pastel, blanco roto, azul celeste, gris perla. Y lo más importante, cuando pasamos por la cocina, aquí vemos que los materiales naturales es la mejor forma de decorar espacios funcionales, pero atemporales a la vez. Otra cosa a destacar en esta casa, los espacios abiertos. Ya hace tiempo estamos viendo que ya no hay estas pequeñas estancias contiguas en las casas de lujo actual, sino estamos viendo espacios grandes, pero abiertos en esta ocasión. Los cabezales extra grandes, lo vimos ya en otro vídeo. Aquí os dejo el link. Tendencias para dormitorios actuales. Con un aspecto, algunos dormitorios más serios, otros más ligeros, pero la tapicería es el hilo conductor para conseguir que un dormitorio sea muy cálido, muy acogedor. Y la segunda casa, a diferencia de la primera, ¿dónde está la mayor diferencia? Pues justamente en los colores. Estamos viendo que no nos movemos del color blanco. Es una casa perfecta para verano igualmente, pero es muy ligera. Casi es un estilo ibicenco, como lo vimos antes. Un diseño muy moderneo con unos espacios muy ligeros, muy frescos, con muchísima tapicería, pero en tejidos naturales, como por ejemplo el lino, el algodón, la seda. Y también los materiales naturales lo vemos en la cocina, en el salón, en el dormitorio, con rafia, con madera, con piedra. Son los mejores materiales para dar mucha importancia a los espacios en sí. Y esta casa demuestra la importancia de los colores. Os lo he dicho antes, cada estancia y cada estilo lo relacionamos con un cierto color. Y aquí que vemos este diseño tan fresco, tan veraniego, tan mediterráneo, tiene el blanco como hilo conductor. Pero también hemos visto todo lo contrario en las cocinas negras, por ejemplo. El negro lo relacionamos con la seriedad, con la elegancia, con la potencia. Aquí os dejo un vídeo de las cocinas en color negro. Es un vídeo muy interesante para que podáis percibir un poco la diferencia entre estos dos colores y cómo aplicarlos. ¿Y qué es lo que quiere transmitirnos esta casa? Que es una casa atemporal, perfecta para todo el año, pero su enfoque, su inspiración es el verano. El aire libre, la playa y el color blanco mezclado con los materiales naturales es el hilo conductor perfecto. Todo lo contrario con las casas urbanas. Hemos visto, por ejemplo, salones y comedores con muchísimo color. Y ahí está la diferencia, la ubicación. Esta casa está ubicada en la playa. Y la casa que os presento aquí, os dejo el vídeo, es la típica casa urbana llena de color para dar un poco el color a normalmente el entorno gris urbano. Si no puedes percibir la diferencia, los espacios y su ubicación normalmente ya nos están indicando cómo decorar la casa. Espero que os haya gustado esta visita por dos casas de playa con estilos ligeramente diferentes. La primera casa vimos bastante color, pero color pastel, tonos muy discretos. Y la segunda casa era blanca, casi transparente. Os doy las gracias por haberos suscritos al canal. Tenemos que redecorar este planeta y con vuestro apoyo lo tengo mucho más fácil. Gracias por estar ahí, pero nos quiero por descubrir muchísimas cosas más en el mundo del interiorismo de lujo. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.